Pachuco 97 Pachuco 97 Ahora el sonido Pachuco 97 Bienvenido a salir de la sesión El dono se va a la sesión de 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 la sesión Bonito y preparado Pachuco 97 Buenas noches, bienvenido Es la noche del 10 aniversario de los hermanos de Pachuco 97 Gracias Queremos agradecer a la gente que vive nuestra compañía La gente que ha querido un trimestre impreso Muchas gracias, bienvenido Esta noche queremos agradecer a la producción de J.B. Vídeo de emisión de J.B. Buenas noches, bienvenido Pachuco 97 Pachuco 97 Pachuco 97 Lo spraw관 Para peinar y cuidar de las compias lo salvó Mapping Mira lo que nacen los éxitos De mi compañito Julio Mix La copia de los garros Pega la copia Pega la copia Llegó mi carnalito Jimmy Llegó mi carnalito Jimmy Llegó mi famosa manita Mi carnalito Jimmy Puedo la mano que nos acompaña Págame, paga el sabor Pega la copia Esta noche es la chica de los garros Jimmy Pega la copia Pega la copia Pega la copia Pega la copia